Bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a Vargas. La tierra de Simón Bolívar les da la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de Guyana que están presentes en esta edición de los Juegos Deportivos Suramericanos de Playa Vargas 2014. Y ya desfilando frente al palco de honor, la delegación de Panamá. Bienvenidas y bienvenidos, hermanos panameños. Reciban el caluroso abrazo de Venezuela. Y de los varguenses que estamos de fiesta hoy por recibirles. Bienvenidos. Es momento de saludar a nuestros hermanos del Paraguay. La banderada del Paraguay. Es la atleta Ana Acuña. Bienvenido Paraguay. Saludamos a continuación a la delegación del Perú. Forza la bandera de nuestra hermana Perú, el joven mago Andrés Mustapá Artadi, abanderado de la selección peruana en esta tercera edición de los Juegos Deportivos Suramericanos de Playa Vargas 2014. Presenciamos inmediatamente y recibimos como se merece a la delegación de Surinam. Bienvenida a la delegación de Surinam. Bienvenida a Surinam. Gordon Town Eagle, abanderado por Surinam cinco veces, nadador del año en Surinam, medallista suramericano. Ya desfilando frente a nosotros, damos la bienvenida con el calor venezolano al pueblo de Uruguay. Bienvenido Uruguay, bienvenido Uruguayos, Uruguayas. Matías Uruguay, capitán de la selección masculina de Humboldt de Playa. El encargado de portar la bandera del Uruguay. Todos en mundos. Gracias. Gracias. Gracias.